Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Victoria Bullies Yo soy Memo y hoy, como ya viste en el título del video, voy a presentarte a una cámara nueva que tengo, a una cámara de caoba que ya la viste en el canal también. Voy a decirte algunos tips, algo que debes de saber respecto a como elegir un cachorrito, que es lo que debes de ver en ellos sus cualidades, sus características. Así es que este video está muy interesante voy a decirte cosas de verdad bien interesantes. Así es que si tú igual que yo eres amante de los American Bullies, quédate hasta el final porque seguramente esto te va a interesar mucho. Vamos a ver el video. Bien amigos y bueno, como te decía, tengo esta camada, es una camada de caoba por Gover, que yo la estaba esperando mucho la pensé mucho antes de llevarla a cabo, estaba buscando tener cachorritos más cortos, robustos, cachorritos muy muy molosos la verdad, y de verdad que esta camada superó mis expectativas, no pensé que el resultado fuera a ser tan bueno como lo es, me dio este resultado, y quiero que veas algunas características en estos dos cachorros, obviamente son hermanos, hoy día tienen más o menos 32 días de nacido, y bueno, la verdad es que a mí me encantan, están muy bonitos los dos, y seguramente ya puedes darte cuenta de algunas diferencias entre ellos, obviamente no solo el color, sino características muy físicas importantes, que voy a mencionarte ahorita características que tú puedes ver y debes de saber a la hora de elegir un cachorro de American Bully, o cualquier otra raza en general, la verdad es que la genética se comparte en cualquier raza, pero el de la American Bully es demasiado notoria siempre, entonces bueno, para empezar quiero que veas esos dos cachorros, repito, son hermanos, este que tengo aquí el color chocolate, es muy robusto, de hecho él es el más robusto de la camada, y para los días que tiene, la verdad es que está impresionante este cachorro, puedes ver qué tan robusto es, pero él tiene una característica más importante, si tú puedes darte cuenta, él es muy largo en cuanto a su cuerpo, está muy larguito, y esta es una característica física, o mejor dicho fenotípica de la mamá, la verdad es que caoba es prácticamente igual que él en cuanto a cuerpo, es muy larguita de cuerpo, y ya la viste aquí en el canal, y puedes ver este cachorrito, él es muy largo, a diferencia de este otro, que voy a tratar de compararlos aquí, sobre todo en el largo, puedes darte cuenta que este color negro, pues más o menos, yo creo que es pasadito de una pulgada lo que tiene, es difícil ponerlos ahorita con exactitud, pero bueno, puedes darte cuenta que uno es más largo que otro, el color negro con blanco, es más cortito, y ahora voy a decirte algo interesante, cuando yo hice esta cruza, utilicé a un macho que es muy robusto, y es muy cortito de cuerpo, pero es muy moloso, él es demasiado ancho de hombros, es muy prominente su cabeza, padre y madre comparten la peculiaridad de que la cabeza es más bien de tipo cuadrado, si te das cuenta sus cabecitas son más cuadradas que redondas, ya tienen hambre, y bueno, lo que busqué yo en esa cruza es precisamente reducir un poco los tamaños, pero también acortarlos, entonces esta cámara salió muy dividida, son seis cachorritos los que tengo ahora, producto de esta camada, y la verdad es que salieron 3 y 3, hay tres muy largos exactamente igual a la mamá, y tres más cortos igual al papá, uno de ellos es este, que a mí en lo personal me gusta mucho no solo el color, sino su apariencia física, la robustez que tiene este pequeñito, y repito, es mucho más corto que este, aparte de que este es un gigante, o sea, salió súper grande, es más cortito de cuerpo si puedes verlo, creo que también va a ser quizás un poco más pequeño de cuerpo, pero bueno, en general, algo que tú debes de ver en los cachorros que adquieres, es no solamente buscar pues un cachorro bonito, si quizás solamente quieres un cachorro de compañía, bueno pues en general creo que puede ser cualquiera, en mi caso yo buscaba robustez, buscaba reducir lo que son los tamaños, y sobre todo a cortarlos, entonces por eso fue que se ocupó ese macho, y como resultado pues bueno, salen estos cachorritos tan bonitos la verdad, pero también conservamos el fenotipo de la mamá, cuando hablo de fenotipos me refiero, quizás no están un poco familiarizados con esto del fenotipo y el genotipo, pero bueno, en esos cachorros hay ambos, el fenotipo son aquellas características físicas que son visibles a simple vista, en ellos pueden ser por ejemplo la robustez, pueden ser incluso el color, el color se considera más que nada genotípico porque el genotipo se refiere mucho a los genes que traen, quizás en algún momento has escuchado gente que dice que vende un cachorro negro o un cachorro chocolate con gen merlé, entonces esa es una característica genotípica que de repente no puedes ver físicamente, pero que en algún momento pueden transmitir esa característica física ahora a los cachorros, que sería pues obviamente que cuando ellos nazcan tengan un color merlé, a eso se refiere el genotipo y el fenotipo. Repito, las características se fijaron súper bien de ambos padres, ambos padres son reproductores muy buenos, puedes tener un ejemplar muy bueno pero si él no fija esas características pues puede no ser también un buen reproductor, entonces hay machos que yo he visto que son tremendamente bonitos, pero los cachorros pues a veces ni siquiera aparecen hijos de esos ejemplares porque no fijan las características ni genotípicas ni fenotípicas. En este caso tenemos ambos y yo la verdad estoy muy contento con el resultado, este gigante está hermoso y este pequeño muy cortito, que no se quedan nada quietos, ya tienen hambre. Mira, esos dos pequeños, ambos tienen mucho hueso, mucha cabeza, mucha estructura, su masa muscular a mí me tiene impresionado porque pues para los días que llevan, la verdad es que son bastante robustos ambos perritos y son muy bonitos. Ahora, algo que quiero resaltar también, cuando yo hice esta cruza, el papá es color negro, la mamá es caoba, es una color rojo y alguien me dijo que no le gustaba esa cruza que yo había hecho, yo le pregunté por qué y me decía que no le gustaba el color del papá. El color negro con el chocolate a lo mejor pensaríamos que no pudiera ser una buena combinación, pero más allá del color quiere decir no se va a hacer un chocolate oscuro o un negro claro por ejemplo, o sea, no sucede normalmente eso, lo que pasa es que ahí viene la importancia de estudiar el árbol genealógico de ambos padres. En este caso, aunque el papá es color negro, el árbol genealógico del papá, me refiero a abuelos, bisabuelos, tiene mucho de chocolate. El color chocolate pues viene predominando en lo que son pues la ascendencia del papá y bueno pues esa característica se fijó prácticamente en todos los cachorros porque realmente el único que salió negro fue este y si te das cuenta viene negro con blanco porque también por parte de los abuelos y bisabuelos tienen colores negros y blancos. Así es que esa camada está súper bien fijado. Voy a ponerlo de espaldas para que vean sus espalditas. Son súper robustos estos perritos. Ahí están muy tranquilos. La verdad que tiene una espalda bien prominente, unas patas increíblemente fuertes. Obviamente van a ser ejemplares con mucho hueso, con mucha cabeza, con una estructura bien impresionante. Ahorita voy a mostrarte otros dos hermanitos que comparten mucha similitud. Igual manera, uno es muy largo y otro es más cortito y vas a ver que bueno como te decía esas cualidades, esas características fenotípicas se transmitieron muy bien en estos cachorros y voy a mostrárselos para que los vean. Y bien, bueno, aquí tengo a otros dos de los hermanitos de camada. Pues nuevamente se repite las características exactamente iguales de uno y de otro. En este caso, este es más largo que este. Este si se dan cuenta, pues prácticamente tiene el mismo cuerpo que el de color negro que vi hace un momento y este tiene exactamente el mismo cuerpo que el chocolate que he mostrado ahorita. Es más largo él que él. Obviamente igual tiene los mismos días y te lo voy a poner así. Nuevamente este es un tanto más largo que este. Entonces, volvemos a lo mismo. Se buscaron cachorros que pudiéramos reducir tamaño. Creo que se logró en el anterior que viste y este nuevamente. Y este conserva una estructura muy tradicional, una estructura muy parecida totalmente a la mamá. De hecho, este es un clon realmente de la mamá. Es un cachorrito muy bello. Tiene no solo los colores, sino ese antifaz blanco en la cara, en la cabecita, que asemeja mucho a caoba, que es la mamá. Y mira, son súper bonitos también. Están súper bien desarrollados. No están nada delgados. A mí me encantan. Me encantó, de verdad. Estoy más que satisfecho con esta cruza, con este resultado. La verdad es que estos perritos, repito, recibieron súper bien la carga genética de ambos padres. Y ahí nuevamente vamos a caer en el hecho nuevamente de pensar las cruzas, de hacerlas bien. No simplemente quiere decir que cruces el único perro que tengas con la única perra que tengas. Normalmente tienes que buscar características que tú desees fijar en los cachorros. Y bueno, como el título del video lo decía, quiero ayudarte a darte algunos tips de cómo elegir a tu cachorro de entre sus hermanitos. Y bueno, lo que debes saber que es importantísimo es que primero tienes que fijar bien y tú tener bien claro qué es lo que buscas. Si buscas quizás un tamaño más reducido o si buscas, por ejemplo, un tamaño más estándar, algo más tradicional, algo más del American Bully, de la Old School. En fin, lo que tú quieras tener en tus camadas, en tus cachorros, en tu patio, es precisamente lo que vas a buscar. Es muy importante siempre mirar el pet de los padres porque eso te dice no solamente que viene a lo mejor de una buena estirpe, sino que realmente tú puedes ver los colores que en un futuro puedas sacar de tus camadas, de tus cachorros, el tipo de cachorro que puedas estar pensando en sacar más adelante. Pues eso dependerá obviamente también en gran medida del Bully pet de los padres. Entonces es muy importante mirarlo siempre. Repito, si te das cuenta, pues bueno, la mayoría son color rojo y chocolate. Este que parece que será faun. Esto es, repito, porque el árbol genealógico por parte del papá, pues tiene mucho de colores claros, ¿no? El abuelito es chocolate y de ahí, pues mucho de su ascendencia es de colores claros. Así es que la mamá, igual al tener un manto rojo, pues era de esperarse que algo así resultara y la verdad así pasó. Son tremendos estos cachorritos, tienen mucha energía, están siendo ya alimentados con papilla. Como ya te enseñé en algunos otros videos también. Y pues mira los resultados. Hablan por sí solo. He visto muchos cachorritos que en esta edad están súper delgaditos y la gente dice pues que es porque los desparasitó o es que porque pues van creciendo, no sé qué. Realmente para mí los cachorros tienen que ser así desde el inicio, crupulentos. Y bueno, eso va obviamente en sus vidas futuras a reflejarse el hecho de la buena alimentación, la buena crianza. La crianza es importantísima porque aunque tengas una excelente genética, si no le ayudas a esa genética a desarrollar, a explotarse así, pues bueno, va a ser complicado que también tengas cachorros como tú esperas verlos, ¿no? Entonces, el cachorro que tú debes elegir entre la camada, entre todos los hermanitos, es el cachorro o el cachorro que tenga las características que tú buscas. Robustez, más cabeza, más hueso, reducir tamaños, acortar tamaños también, como en este caso. En fin, es lo que tú realmente necesites. Y repito, si solamente necesitas un perro de compañía, alguien que te llene de amor, el American Bully es yo creo que sin duda la mejor opción para ti. ¡Au! Me murió fuerte. El American Bully es la mejor opción para ti porque pues ya lo hemos dicho, es un perro netamente de compañía, es un perro que se desvive por darle amor a sus dueños, se desvive por jugar con ellos, por demostrarle su amor a ellos y que ellos se lo demuestren a él. Entonces, mira, esos pequeños cachorritos están súper contentos aquí. Me impresiona mucho ahorita su actividad porque normalmente cuando los subes en la mesa ellos están temerosos, están más bien como sacados de onda, como que no tienen tanta confianza. Y mira, estos. Por el contrario, están muy juguetones. Quisiera que se calmaran para poderte explicar bien, pero bueno, no lo hacen. Pues ellos son la camada que ahora tengo. Voy a mostrarte una hembrita también hermanita de ellos. Está muy bonita. Ella también sacó el cuerpo totalmente de la mamá. Es un poco más larguita. Tiene una estructura netamente de American Bully, de los primeros American Bully que salieron. Y ahorita la vas a ver, pero bueno, ahí está. Y ahora voy a mostrarte a su hermanita también y al último que falta de entre ellos. Te lo voy a mostrar. Bien, y como puedes ver, bueno, aquí tengo los últimos dos hermanitos que faltaban. De igual manera, pues comparten el color, las características fenotípicas, genotípicas, son evidentes. Bueno, obviamente las más evidentes siempre son las fenotípicas, que son las características que se pueden ver a simple vista. Y bueno, en este caso ella es la hembra. Es una hembrita muy bonita también, con un color muy tradicional. Es exactamente igual a la mamá. Si te puedes dar cuenta, ella es una hembrita que no, a pesar de ser hembra, no es tan diferente en cuanto a tamaño. La estructura del cuerpo es muy similar a los machos. Es una hembrita que tiene un cuerpo alargadito muy bonito y un color bastante bonito pero también, obviamente, herencia de la madre. Y en este caso, este que salió prácticamente todo color chocolate, con esta rayita blanca en medio de su nariz, en medio de su carita. Y bueno, esos dos son los hermanitos que faltaban. Esa es una hembrita muy linda, con una muy bonita estructura también. Y bueno, también quiero compartirte algo más. Cuando tú tienes un cachorro para comprar, cuando alguien te ofrece un cachorrito, pues no solamente compres el único que te están ofreciendo. Si tienen una camada, es importante que tú veas que los cachorros estén así, estén activos, estén despiertos, tengan mucha movilidad, mucha actividad como ahora ellos. En este edad, pues obviamente ya tienen desarrollado, muy desarrollados los colmillos y muy filosos. Entonces muerden muy fuerte. Pero bueno, vigila eso. Un aspecto importante que debes de vigilar y ver en un cachorrito al momento de comprarlo, es esto que te voy a mostrar. Vigila. Hay algunos cachorritos que de pronto no están así. Busca que tengan un poco su espalda más recta. Hay algunos cachorritos que se ven así, como levantados. Esta parte de atrás se les ve muy levantada. Eso no es bueno. Entonces busca cachorritos que tengan espalda recta, que tengan las patitas rectas también. Las patitas delanteras rectas son muy importantes porque en algunos momentos se arquean, se doblan, los huesitos se doblan, los coditos se doblan. Entonces busca algo como esto. Que se vean muy rectas sus patitas. Algo como esto también. Patitas rectas. Creo que se alcanza a ver ahí. Vamos a ver si se puede parar. Y bueno, eso es muy importante. También las patas traseras se arquean mucho. Obviamente pueden ser muchos factores. Pueden ser factores hereditarios porque papá o mamá quizás no se hizo una cruza adecuada. Entonces tienden a tener esa desviación, sobre todo en las partes motrices, en las patas, en las patitas. Entonces es muy importante que cuides eso. Obviamente que su estructura se vea completa, que se vea estable, que se vea un cachorrito fuerte. A pesar de que sea pequeño debe de verse un cachorro fuerte, robusto y bien estructurado. Entonces estos, por ejemplo, a mí me encantan. La verdad se les da mucho músculo desde pequeño. Creo que en las patitas se alcanza a ver. Las patas traseras se ven llenas de músculos. Obviamente van a ser cachorritos muy, muy musculosos. Así es que ese es otro aspecto importante que tú debes de buscar en ellos. Y ya si tú buscas quizás color, alguna estructura, a lo mejor más cabeza, más cuerpo, pues obviamente deberás de escoger de entre la camada los que tengan y reúnan esas características. Es muy importante el aspecto de las patitas y el aspecto de la espalda. Deben de ser vistos desde la primera vista que tú les veas a los cachorritos. Es muy notorio cuando algún cachorro tiene estas desviaciones. ¿Por qué ocurre esto? Alguien me preguntaba que por qué pasa esto en los cachorros? De repente las patas traseras se les arquean o de repente algunos como que crecen mucho de atrás y poco de adelante quedan como una resbaladilla literal. Bueno, esto es porque las cruzas no son correctas. Muchas veces la gente busca reducir tamaños de manera súbita, muy drástica, lo cual no es bueno. Cruza quizás una hembra muy alta con un perro muy pequeño y el resultado es eso, ¿no? Que las patitas se arqueen o que se vean como resbaladillas, muy levantados los cuartos traseros. Entonces eso es, repito, porque pues la cruza no está bien hecha. Es como yo le explicaba literalmente, es como si quisieras meter un perro grande dentro de uno pequeñito. Pues entonces en algún momento las patitas se van a colapsar, la espalda, los hombros, en fin, un sinfín de problemas que vas a tener a lo largo del desarrollo de ese perrito que pues no van a traerle nada bueno, ¿no? Muchas veces las malas cualidades físicas de un cachorro son resultado o son culpa del creador irresponsable que pues solamente cruza por cruza porque cree que se ven bonitos o que van a salir bien los cachorritos. Eso no es así, no funciona de esa manera. Tampoco quiere decir que sea tan extremadamente difícil buscar cualidades en un cachorro o ya te he mencionado algunas. Ya te he mencionado más o menos cómo funciona, cómo se heredan unas y otras cualidades físicas, fenotípicas y genotípicas. Pues bueno, deben ser transmitidas a los cachorros y sobre todo que los reproductores, papá y mamá sean buenos reproductores, sean ejemplares que fijen bien esas cualidades en sus cachorros. Así es que bueno, esto fue el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Quiero enviarle un saludo muy grande a toda la gente que me ha escrito de muchas partes. En Texas hay mucha gente que me está siguiendo, que me está escribiendo. La verdad es que los texanos están fuertísimos. A pesar de que están en el lugar donde hay un sinfín de American Bullies de altísimo nivel, pues bueno, están siguiendo muy de cerca esta página, estos cachorros, los ejemplares. Un saludo a todos los texanos que me han escrito. La gente de Perú también, hacia el otro extremo. Los peruanos están fuertísimos hoy en día. Me escriben mucha gente de Perú, de Brasil, de Colombia. Entonces les envío un gran saludo. Gracias por todos los comentarios que me han hecho llegar. Y bueno, quiero decirles que sí, aquí estamos. Vamos a seguir trabajando para seguir desarrollando cachorros American Bullies como estos. Gracias por todo el interés que me han estado mostrando a través de los comentarios. Pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes porque pues estos videos se hacen gracias a ustedes, se hacen posibles gracias a ustedes, a los buenos comentarios. Y bueno, cada día vamos creciendo más y más y creo que así seguiremos. El día de ayer también me escribió Andrés Vera, de Chiapas, que le envío un gran saludo también, Andrés. Gracias por escribir. Él está en Chiapas, un lugar hermoso. Y pues bueno, hacía comentarios muy buenos al respecto de la página de los cachorritos que ha visto. Y pues nada, quiero agradecerles a todos ustedes. Somos más los que nos sumamos cada día a querer hacer cruzas responsables, bien hechas, bien pensadas para producir cachorritos así de bonitos y cachorritas tan bonitas como estas. A mi amigo Alexander también, que se encuentra en Estados Unidos, ha preguntado mucho por este hembrita. Alexander, te envío un gran saludo y te voy a enviar las fotos que te prometí de ella también. Muchas gracias por estar al pendiente de esta camada y de caoba. Así es que bueno, esto fue el video del día de hoy. Espero te haya servido. Recuerda que yo soy Memo y pues igual que yo, pues tú nunca abandones tus proyectos. Siga adelante hasta que conquistes la victoria. Nos vemos en la próxima. Adiós.